Acuérdense, señora, este es un torneo de beerpong. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Caira? Tenemos que tirar tres bolitas, tratar de meter una. Ya vemos que hay una. Caira, ya va a empezar la cochina. Sí, va, Cairita, como siempre, la falla. ¿Por qué no rebotan? ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, está! No cuenta, no cuenta. Es que esa no estaba mojada. Agarré las que todavía se aventaron. ¡Oh, mi chava! No, mi chava. Saca tu castigo. Sí. ¡Ay, me chocan! A ver. Nuestro castigo, ¿verdad? Que la Caira está bien espectacular. Bien, doble mi chava. Oiga, por cierto, Caira tiene un grupo que se llama Caprichosas. Sí, sí, sí. Y muy recientemente se informó que va a haber, perdón, una entrega de premio para la cumbia. Ok. Y Caira aparece en tres categorías. ¿Cuál? ¿Cuáles? A ver, ¿cuáles? ¿Cuáles? Yo estoy en desacuerdos. ¿Por qué? Yo la pondría en cuatro. ¡Cállate, mamá, che, cállate! No, pues, cállate. Canción del año, álbum del año, coreografía del año y cantante del año. Exacto. Yo la pondría en cuatro, no sé ustedes, señores, que nos ven en casa. ¡Todos estamos de acuerdo! ¡Todos estamos de acuerdo! ¡Todos estamos de acuerdo! A sus alun, señores. A ver, el castigo, por allá lo tiró una pachita. ¡Ay, lo tiré! Ahí está. Ah, pero es que no, no. Gracias a Dios, no. Demuestra qué parte es la que más le apesta a Gil. Venga. ¿Por qué? Desarrolla. En lo que yo como papas. ¡Ay, no sé! No sé, sería algo raro. Basta ir a... No sé. Las patas, las patadas. El quesito. El quesito. Luego huele hacia quesito. El quesito que... ¿Qué quesito? Una, otra, el que se genera... ¡Uy! ¡Ay, tengo una! ¿Por qué se le ha olido las patas? ¡El requesón! ¿Por qué se le ha olido las patas? ¡Nunca se le ha olido! ¡Sería bueno! El requesón, dice. O el queso vas. El queso... ¡El queso babas, Misa! ¡O el queso play! ¡El queso babas! ¡El queso babas! No puedes decir el queso babas. Este se me fue. No, lo he comido. Ya, ya nos dimos cuenta. Ya, no. ¿Cómo desde los 10 y qué? No, 32. ¡Pollo! Porque vamos a ver a las musas. Ok, tíralo. Dale, dale, dale. ¡Ay, está bien raro esta cosa! ¡Uno! ¡Ay! Nada. ¡Dos! ¡Fuerza que hayas! ¡Tres! ¡Ya, ya, ya! Bueno. Esas sí votaron de más. Vamos a ver qué me toca. Vamos a ver. Confiesa a quién de tus ex compañeros o compañeras no presentes, no extrañas. ¿En serio? A Maricler porque ocupa su ceña. A Maricler, ¿dónde estás? Maricler, ¿dónde estás? ¡Qué grosero para navajas! ¿A quién será? Pues ahorita anda como que en Sucre. ¡Ay! ¡Por dos! ¡Por dos! Sucre es Bolivia, ¿no? Sí, yo creo que sí. No, no puede ser. Yo también. Aunque a mí no me hayan preguntado, yo también. Son bien feos. ¿Y tú, mamá, a quién no extrañas? ¿Eh? ¿Y tú a quién no? Al zorro. ¡Ay! Pero si te quiere y te ama. ¡Hinche zorro! Parecía ya aquí el programa de... De coaching, de amor. De coaching, sí. ¡Ay, güey! Sí, empezaba ese programa de... A ver, ¿cómo empezaba? Bienvenidos. Hoy quiero decirte que la vida es bella. La vida es hermosa. ¡Ay, ya cállate, zorro! Sí, güey, ya parecía zorro Osorio. Como Mariano Osorio. Sí, el zorro Osorio. Pero bueno, ¿qué dijo el productor que no escuché? Que no, vamos a ir a una pausa. No, vamos a ir a una pausa, el dos y el tres. Búsquenlos en internet. Nosotros no se los vamos a dar, pero estamos... ¡Vámonos al corte! ¡Ahorita bien besamos!